Saludos y bienvenidos nuevamente a Drone Sin Tron Hoy estamos aquí con el CIMA LX5UW Este para mi viene siendo como el upgrade de la versión de la X5 regular que ya conocemos Este drone viene modificado por completo Viene con un colorcito nuevo, color rojo Viene con cámara wifi Incluye Joraltitude, o sea que tiene barómetro La cámara es HD, como les mencioné es wifi Vamos a ver la caja por la parte de atrás Como pueden ver, ustedes pueden usar su celular Y aquí tiene algo bien curioso Que eso hay que probarlo a ver si funciona En la misma aplicación que el tray de wifi Usted puede usar también la aplicación, activa un sistema Que puede usarlo solamente con el celular Con el celular pues puede volarlo También tiene otra, en la aplicación Tiene otro setting que usted le da también Y puede usarlo por la gravedad del celular O sea que si usted mueve el celular hacia adelante El drone va a ir hacia adelante Si usted mueve el celular solamente hacia la derecha Pues el drone va a ir hacia la derecha Y también tiene un flight plan Como hacen los phantom Eso hay que probarlo, eso no está bien curioso Que en la misma aplicación Usted si hace un dibujito hacia el frente con el dedo Pues él va a ir hacia el frente Si hace la marquita hacia atrás Pues él va a ir hacia atrás Como sale ilustrado aquí O sea que tiene varias cosas bien curiosas Eso hay que ponerlo a prueba Vamos a abrir la caja para verlo Sacar la caja aquí Poner la caja por el ladito por acá Aquí está el manual Como todos los drones que vienen con su manual Estoy notando que este manual Bastante gordito Parece que hay mucho que leer Tiene varias cosas Tiene 17 páginas Aquí te explica todo lo del drone Ponerlo por el lado Vamos a abrirlo aquí Ok, vamos a verlo primero aquí Aquí tenemos la batería Miren la batería La batería vino modificada por completo también Es 3.7 500 microamperes por hora Esta batería como podemos notar No es por un cablecito Sino que Usted la conecta estilo plug Y queda ya insertada en el drone Él además trae los covers de las aspas Vamos a sacar uno por aquí Miren que chulería Estos covers no necesitan tornillos Simplemente usted lo encaja en el drone Y ya queda instalado Él viene también pues con lo de leer La tarjeta microSD en la computadora Destornillador Viene con su cargador Vamos a ponerlo por aquí Miren la cámara La cámara está bien bonita Me gusta el diseño Viene con una tarjetita microSD De 4GB Ponerla aquí donde va Es por plug La cámara tampoco usa tornillos Uno se la inserta por debajo Hace un pequeño twist Y ella queda ya Instalada en el drone Vamos a bordarla por aquí Viene con 4 aspas adicionales Vamos a sacar el mando Miren el mando Completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Como él tiene joder El stick de la izquierda El del trotter Se queda en el medio Aquí uno lo enciende Aquí tenemos para tirar fotos y videos Aquí tenemos para hacer los flips Y este botoncito es para autodespegue Y para aterrizarlo Aquí por lo que podemos ver es que Lo podemos activar solamente oprimiendo este botón O como normalmente son los otros drones Que uno hace el movimiento de los joysticks También lo puede activar manual Si se fijan Este mando no tiene botones de trimming Para trabajar los trimming Como hay que hacer en este modelo Usted tiene que oprimir El joystick de la izquierda Mientras lo deja oprimido Pues entonces usted Le trabaja los trimming Oprima el de la izquierda Si quiere trabajar el trimming hacia atrás Pues le da hacia abajo Si es para la derecha Pues le da para la derecha Y es oprimiendo el de la izquierda Tiene que mantenerlo oprimido Y hacer los movimientos Para el lado que usted quiera trabajar el trimming Para cambio de velocidades De low a high Usted oprime el stick de la derecha Solo Lo oprime Y aquí cambia las velocidades Ya saben que para cambiar las velocidades Oprimiendo el de la derecha Y para trabajar los trimming Oprime el de la izquierda Lo deja oprimido Y mueve el stick de la derecha Aquí es que va el Soltarlo aquí Está bastante duro Aquí es que va lo del celular Se lo muestro ahora Este usa también 4 baterías AA Aquí tenemos el drone Miren que bonito Fíjense Es bastante liviano Como un X5 Pero me gusta el diseño El color es bien brilloso Para encenderlo Oprimiendo también el botoncito Que está aquí Un botoncito Un push button Vamos a sacarlo De aquí abajo Miren lo del celular aquí Vamos a enseñarle como va Poner la caja por acá Uno remueve esta tapita Que está aquí Y coloca el ganchito del celular Ahí lo tenemos Como ven Ahí ponemos el celular Encaja bien Para usarlo Vía wifi Aquí como pueden ver Tenemos el drone Está bien bonito Me gusta el diseño Las patitas ya vienen instaladas Las patitas de aterrizaje La batería Como les mencioné Que es estilo plug Usted lo inserta aquí Y ya queda insertada ahí Vamos a acomodar esto aquí Perdonen que me tira manos En la cámara Se me movió sin querer Ven y la cámara Se la saca de aquí Con ese ranudita Que tiene en el medio Se la inserta Dándole medio twist Los cover de la japa También No hay que usar tornillos Solamente insertándolos Y los empuja Y quedan Ya instalados Me gusta este diseño En estos días Lo voy a estar poniendo a prueba Así que pendiente a mi canal Si es la primera vez Que veo uno de mis videos Suscríbete Completamente gratis Para que así reciba las notificaciones Y no te lo pierdas Para removerlo otra vez Oprimimos aquí Sacamos el bracito Para el celular Lo tapamos nuevamente Me gusta Me gusta el droncito Se nota que por el estilo que tiene Es bien estable Hay que probarlo Porque los CIMAS Tienen esa fama De ser bien estable Por eso es que estos modelos Se venden mucho Salen buenísimos Ahora voy a ponerlo a prueba En estos días Así que pendiente Para que lo vean Vuelo El dron aproximadamente Dura La batería Como unos 8 minutos Por ahí De distancia Tiene uno Alrededor de unos 100 metros Suficiente Es buen dron Hay que probarlo A ver si acercarse un poquito más Pero está nítido Me gusta el diseño Y aquí lo tienen mi gente El modelito nuevo De la CIMAS El CIMAS X5UW Con cámara wifi Así que Esto sería todo por hoy Mi gente Los veré en la próxima No olviden suscribirse a mi canal Y pendiente Que estaré haciendo un videito con él Haciendo todos los funcionamientos Que vienen con la cámara wifi Y todas las cosas Para ponerlo a prueba Así que los veo en la próxima No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal